Amigos, amigas, muchísimas gracias. Señores, no tengo celular, se me ha dañado. Soy el iPhone, entonces... Yo estoy conectado a WhatsApp, Ana, es de la computadora. O sea que lo tuve que dejar en la oficina. Entonces estoy comprándolo, estoy buscando que me lo vendan barato, porque no creo en esas vagabunderías, en esas tiendas así, no. De esa online, no creo mucho, que estafan algunas. Y no quiero caer. Entonces, nada, vamos a... Cuando termine el programa voy por ahí a una de esas tiendas de reputación, ¿verdad? Reputada, a ver si me fían uno. Es fiado que hay que cogerlo. Es fiado que hay que coger las cosas en este país, porque dime, como usted está en crisis. Fiado, a ver si me da un fiado. Mire, el obispo de la provincia Peravia está muy activo, ¿eh? Víctor Masay está muy, pero muy activo. Agárrame eso. Ha calificado como una injerencia el pedido de la Organización de Naciones Unidas para que se apruebe el aborto en sus tres causales. Asegura Masay es que el presidente Daniel Medina es objeto de presiones por este tema. Directores de medios de comunicación, directores de maternidades y feministas, sin embargo, favorecen la postura de Naciones Unidas. Susan, venga. El pedido de la ONU de que se despenalice el aborto en República Dominicana cuando la vida de la madre esté en peligro en caso de malformación congénita, en caso de violación e incesto, ha sido la punta del iceberg para renaudar el debate entre amplios sectores de la sociedad dominicana. El obispo Víctor Masay, el presidente de la Unidad Evangélica y un dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, calificaron como injerencia por parte del organismo mundial. La República Dominicana tiene el deber, ella, la sociedad dominicana, de llegar a sus propias conclusiones y no tiene que buscar la ayuda de oficinistas que vengan a hacer declaraciones de este tipo. Organismos internacionales insisten en violentar nuestra soberanía y tratar de imponernos una agenda que ni siquiera es de su incumbencia. Es una manifestación penosa de atraso por parte de organismos que deberían promover los valores de la vida y la familia. Feministas reaccionaron en defensa del pedido de la ONU. El reclamo de la implementación en la normativa de lo que es derechos humanos nunca puede ser interpretada como injerencia. En tanto, directores de medios de comunicación y maternidades acogieron la sugerencia. Es una realidad, el que tiene una dificultad practica el aborto, lo hace, todo el mundo reconoce que lo practica y yo creo que una sociedad no puede ejercer sobre la base de la hipocresía, pero que tiene que darle la cara a los temas, buscar una solución razonable a los temas. El aborto per se no es una causa que conlleva una muerte, no. Ahora, hay complicaciones dentro del mismo embarazo que nosotros tenemos que hacer muchas veces, la interrupción de él para preservar la vida de la madre y tratar de preservar la vida del bebé. Aún la pieza que contempla las observaciones hechas por el presidente de la República sobre la despenalización del aborto en sus tres causales, no se ha conocido por los legisladores. Susan Castaño, NSDN. Bueno, las tres causales. Bueno, Naciones Unidas tiene mucho activismo con el tema de las tres causales, ¿verdad? En varias naciones ha estado monitoreando y todas esas cosas. Vámonos con la trivia. ¿Debe República Dominicana aprobar el aborto en sus tres causales como pide Naciones Unidas? Quizás, sí, no, quizás. Ahí está la opción, nuestra trivia. Usted puede marcar a estas líneas telefónicas que ven en pantalla, pero también en Twitter. Vamos a estar revisando nuestra cuenta de Twitter para escuchar y leer sus opiniones. Tenemos la primera llamada de la tarde. Buenas. Sí, buenas tardes. Primitiva de la Romana, claro que sí, que yo estoy de acuerdo que se aprueben. Que se despenalice. Sí, sí, que se despenalice. Y el señor Masaya dice que qué presión, pero más presión de la iglesia no se puede, caramba. Primitiva. Dígame. Mire lo que dicen las mujeres del Salvador. Oiga, dice, dice que ante un embarazo no deseado, las ricas viajan, las pobres se desangran. Es así, es que es así, que es una doble moral. Es así la realidad. Gracias. Bueno. Hasta me gusta así cuando ella llama, que no tiene que estar saludando a todo el mundo. Me gusta así que es primitiva, directo. Pa, 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 pa. Así. Buenas. Hola, Félix. Sí. Félix. ¿Qué nos habla? Le habla Robert Santana desde Neiva. Desde Neiva. Adelante. Y las uvas de Neiva. ¿Cuál es la época de las uvas de Neiva, eh? Ahora mismo tenemos uvas aquí. Mándame, mándame dos sacos de uvas y, pero a mitad de precio, eh. Pues yo no, a mitad de precio. No, no se la podemos mandar en saco porque se le daña. Ajá. Entonces, ¿en qué? ¿Una cosa? ¿Una neverita de esa de...? Algo así, una cajita o algo. Sí, pero no me la... Eso es a mitad de precio. Yo no la pago completa, eh. Bueno, vamos. Venga con su opinión. Su opinión. Bueno, eso fue santo que lo tumbó. ¿Por qué él es así? Cuando me van a mandar algo, él de una de las tumbas. Buenas. Saludos, saludos. Bueno, entonces, por ejemplo, la ONU está tan activa con eso de las tres causales del aborto que parece que está... está haciendo lobby. Está haciendo lobby para que este... estas decisiones se ajusten a sus... a sus... ¿verdad? A su... a su doctrina, a sus parámetros. En este año ha estado felicitando a los diferentes... a los congresos de los diferentes países de la región porque es una línea que hay. Hola, buenas. Mi nombre es Tanya, de... en el Sánchez Vizqueya. Sí. Yo estoy de acuerdo, no con las tres. Debe ser el total. Ajá. O sea... Claro. O sea, aborto simple. Simple, porque eso es... eso es personal. Sin... sin... sin condicionantes. Sí, sin condicionantes. O sea, la mujer es que sabe si puede mantenerlo, si no... porque después si tiene un niño. Esos niños los tienen. Luego, eh... los tienen, eh... eh... y después no tienen ninguna responsabilidad y esos niños lo que es... si la mamá no lo cuida, lo que van a hacer es... es... eh... delincuentes. Esa es la... es la... ¿cómo se llama esto? Esa sí, siempre, o... o... o no. En la mayoría de las veces, sí. En la mayoría de las veces, sí. Cuando el embarazo es no deseado y tiene la criatura, hay un descuido, hay una reticencia a criarlo... O a darle... a darle cariño, a darle protección plena. En la mayoría de las veces, sí. O sea, si no puede... si... un accidente, cualquier mujer puede salir embarazada... Y luego... entonces... o... o no tiene dinero para mantenerlo... ¿Qué va a hacer? O sea, lo deja... a... a... Ah, sí. A lo que coja mi hijo, como decíamos. Exacto, exacto. ¿Y qué hace ese niño? O sea, el niño sobrevive como pueda. ¿Tú crees que muchos de esos muchachitos delincuentes son productos que andan en los barrios atracando, asaltando y violando? ¿Son de ese tipo de... 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 fruto de esas relaciones así abruptas? Definitivamente sí. Definitivamente sí. Y no es culpa de ellos. O sea, es culpa de las leyes que tenemos. Ya. Bueno, ahí está. Muchas gracias por su opinión. Vamos a ver si tenemos una opinión similar o diferente. Este... dice que la ley que prohíbe el aborto, dicen que... dice Naciones Unidas que es una ley altamente restrictiva, que viola los derechos de la mujer. ¿Eh? Entonces, hay un... hay una línea, ¿verdad? Que... que en ciertas circunstancias sí se puede violar el derecho de la vida, pero en otras no. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Señor, desde Neiva, para la opinión, que se me cayó la llamada. Sí, señor. Adelante con su opinión desde Neiva. Sí, yo creo que en lo único que estoy de acuerdo con este gobierno es con esas tres causales. Vamos a ver, ¿por qué está de acuerdo? Porque es en lo único que las mujeres pueden preservar su vida con ese asunto del aborto. Bueno, hay una petición... ¿Eh? Diga. Hay una... hay una petición de Naciones Unidas dirigida a todos los países del mundo para que las acciones punitivas sean las leyes que infligen, ¿verdad? Las sanciones a los países por el aborto sean desterradas, sean anuladas, ¿verdad? Esa es la petición que hay, que sean dejadas sin efectos todas las disposiciones punitivas, o sea, castigables, que generan castigo para darle rienda libre al tema del aborto. Cuando regresemos seguimos escuchando sus llamadas, sus opiniones y otras posiciones de personalidades de las iglesias, también las iglesias, porque las iglesias tienen una postura muy firme y vamos también a ponderarla. No me le cambie. Regresamos.